Hola amigos, bienvenidos a Sazón de Hogar y Más. En el video de hoy les traigo este delicioso caldito de pollo para que lo pueda disfrutar en este frío. Si le interesa mi receta, lo invito a que siga viendo. Y bueno amigos, para este caldito de pollo vamos a utilizar media cebolla blanca picada, tres varitas de apio y un tomate picaditos en cuadritos. También estaré utilizando aceite, el cual voy a agregar aquí a la olla para hacer el sofrito. Vamos a agregar aproximadamente con una cucharada de aceite, así como ven, y voy a pasar a agregar mis verduras. Vamos a agregar nuestras verduritas. Esto va a hacer que el consomé o el caldito del pollo sepa delicioso. Yo primero hago este pase. Y voy a agregar ahora las verduras que tengo sufriendo. Un poco de este sazonador que tengo aquí, ya tiene todas las especies posibles de haber y por haber. Vamos a agregar aproximadamente a dos cucharaditas de especias. Vamos a agregar también un poco de sal. Aproximadamente medio cuarto de cucharada de sal. Vamos a utilizar una cucharadita de consomé, pero del de tomate. Esto va a hacer que pinte rojo el caldito. Y vamos a seguir sufriendo. Y ya esta combinación, amigos, va a ser deliciosa y va a darle todo un colorcito súper rico y muy antojable al caldito. Aquí agregue solo poquito cilantro. No importa que le eche de la parte del rabito, eso es para solamente dar sabor. Ok, amigos, ahora vamos a agregar agua. Vamos a agregar aproximadamente dos litros y medio de agua. Y vamos a condimentar, obviamente. Ya le agregamos sal al sofrito, pero ahora al caldo ocupamos agregarle sal. Vamos a agregar una cucharada de sal. Porque acuérdense que también vamos a cocer el pollo. Entonces, como esto es para cocer el pollo, ocupa estar bien condimentado. Vamos a agregar un poco más de dash, de sazonador dash. Este es sin sal, así es que usted mida la sal a su gusto. Y vamos a agregar una cucharada de consomé de pollo. Ya si usted quiere que dé más colorcito, agregue un poco más del consomé de tomate. Pero para mí así está perfecto. Así es que para mí así está perfecto el color, amigos. Ya es cuestión de solo agregar el pollo ahorita. Y ahora que ya está hirviendo aquí mi caldito, amigos, mi consomé, ya voy a agregar el pollo. Ahorita que lo agregue, regreso con ustedes. Por lo tanto, yo aquí tengo ya mi verdurita lista. Tengo dos calabacitas picadas en trocitos así pequeñitos. Miren. Un chayote igual picado en trocitos. Y dos zanahorias. Estas verduras son las que yo voy a agregarle a mi caldo. Puedo utilizar papa, puedo utilizar la verdura que usted quiera. Y a eso es a su gusto. Y bueno, amigos, aquí ya agregue el pollo. Lo hice fuera de cámara. Y miren si ve que se llenó más mi ollita. Obviamente va a consumir un poco el caldito. Y ahora vamos a esperar que se cocine por alrededor de 40 minutos. O hasta que esté listo su pollo para el siguiente paso. Bueno, amigos, ahora sí. Ya está listo el pollito. Ya está cocinadito. Yo utilicé en total cuatro piezas de pollo desguesado de la pierna del pollo. Y vamos a agregar aquí las verduras. Primero voy a agregar las zanahorias y el chayote, que es la verdura más dura. Para que se empiece a cocer. Y me gusta dejar arriba lo que viene siendo la calabacita para que se coza el último. Y ahora vamos a agregar otro ingrediente que es la sopa. Yo aquí tengo esta sopita que voy a estar utilizando, que son macarrones chiquitos. Puedo utilizar la sopa que usted quiera. Puede ser con chitas, fideos, letritas. Lo que se le ocurra a usted, puede utilizarlo. Vamos a utilizar lo que viene siendo una taza de sopa. Vamos a agregar nuestra sopita. Y vamos a dejar que todo se cocine a plombre media, así tapadito. Y ya que esté la sopita de la verdura, vamos a apagar. Y bueno amigos, así es como ha quedado nuestro delicioso caldito de pollo. Yo lo estaré acompañado en un do de limón y salsita guacamaya. Para que dé ese sabor súper delicioso. Espero les haya gustado esta receta. Y que también usted la haga, que comparte el video, se suscriba al canal. Vaya y visita nuestras redes sociales que están apareciendo aquí en pantalla. Y déjenme saber abajo qué le pareció esta receta. No se olvide de darme un like y suscribirse al canal. Y prender esa campanita para que le sigan llegando nuestras notificaciones. Ahora sí amigos, a comer y disfrutar de este caldito para este frío.